Preguntas para vincular información. ¿Qué científicos conoces? ¿A qué rama de la ciencia se dedican? ¿Encuentras características parecidas entre las científicas y científicos? En 1942, cuando Cristóbal Colón emprendió su viaje, esperaba llegar a la India. Un error de cálculo lo lleva a un nuevo continente. Los descubridores de América se basaron en la concepción medieval del mundo. ¿Cuál era esa concepción? ¿Qué es la robótica y cuál fue la contribución del escritor Isaac Asimov a esta ciencia?